Primero fue Helene, ahora es Milton, el que representa una amenaza sobre la población. Muchos han criticado la actuación y politización de estos eventos por parte de la administración Biden-Harris. Para analizar este tema, hoy le damos la bienvenida a nuestros analistas. Vanessa Vallejo, analista de voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político desde Washington, D.C., Orlando Vendaño, periodista de Voz.us y analista. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo califican aquí ustedes la actuación de Biden y Harris en estos dos huracanes? Alfonso, comienzo contigo. Mira, la realidad es que hay críticas objetivas de expertos a la respuesta de esta administración al paso del huracán Helene. Y a eso es lo que han hecho alusión tanto Donald Trump como J.D. Vance. No es que estén politizándolo, es que estamos en un ciclo electoral y esta administración no ha tenido una respuesta efectiva al paso de ese primer huracán. J.D. Vance muy bien lo articuló en una columna que publicó en el Wall Street Journal. Realmente es increíble que haya tomado tanto tiempo para movilizar a unidades de las Fuerzas Armadas especializadas en remoción de escombros y que tienen equipo para purificar agua, lo que es bien necesario justo después del paso de un huracán de esta magnitud. Entonces ha habido muchas quejas y a eso es a lo que se refieren. La administración responde diciendo que eso es desinformación, que lo hemos comentado en este programa de un sinnúmero de ocasiones, que es la estrategia de la izquierda para criticar o atacar cualquier crítica a su gestión o cualquier punto de vista diferente, pues dicen que es desinformación. Pues no, aquí se está señalando una falta, unas fallas en la gestión de la administración en los primeros días después de que pasara este huracán. Y no es un huracán pequeño, estamos hablando de más de 200 muertos, más de 600 desaparecidos, muchos de ellos serán muertos, o sea que el número de muertes aumentará considerablemente. Es una pena que sean ellos los que estén tratando de politizar esto, diciendo que aquí hay desinformación, o sea, al que le caiga el sayo que se lo ponga. Ellos atacaron a George Bush por el manejo de Katrina y bueno, y en cierto sentido hubo muchas fallas durante la administración Bush ante el paso de este huracán. Ahora ellos tienen que responsabilizarse y ser transparentes, pero que ha habido fallas, ha habido fallas. Claro que sí, es un momento importante. Vanessa, adelante. Pues además de las fallas, creo que es importante como destacar esa estrategia que tienen ellos de llamar desinformación a todo lo que no les gusta. Ayer veíamos a Peter Lucia haciendo una pregunta y a Karin Jean-Pierre respondiéndole que esa pregunta, que la misma pregunta era desinformación. Es decir, una pregunta no es desinformación, una pregunta siempre es una pregunta. Lo otro es que vemos en las noticias, con los reporteros de campo, cuando entrevistan a la gente, es la misma gente de esos lugares diciendo no tenemos ayuda, no hemos visto a nadie acá de FEMA, no hemos visto la ayuda que necesitaríamos. Eso no es desinformación. Cuando uno ve los testimonios de las víctimas o de las personas que han sufrido este huracán, pues se da cuenta que no es desinformación. Y por último, también me parece interesante lo que estamos viendo en esta relación de lo que está pasando con el huracán y de pronto la política, la utilización en materia política. Vimos a Kamala acusando al gobernador de Santis de no contestarle una llamada o dando a entender eso. El gobernador diciendo que él no sabe, que ella probablemente no lo llamó, que no sabe quién de su oficina estaba comunicando, pero luego vimos al presidente Biden prácticamente, o prácticamente no, dándole la razón efectivamente a Ron de Santis diciendo está haciendo un muy buen trabajo. Yo me comunico con él, tiene mi teléfono personal y más o menos desmintiendo a Kamala. Entonces, yo creo que eso muestra claramente cómo si hay alguien aquí que está utilizando las cosas en materia política son también los demócratos. Por ejemplo, Kamala tratando de al parecer ganar puntos y luego ganar puntos intentando parecer preocupada y luego echándole el agua sucia al gobernador de Santis cuando no tenía la culpa. Claro que sí. Y sobre el asunto, Orlando, adelante. Oh, de acuerdo. Yo creo que aquí han quedado expuestos quienes han buscado politizar la situación y particularmente el caso de Kamala Harris es muy preocupante, incluso siendo expuesta por esta misma administración que la acompaña. La respuesta parece tardía, no parece ser suficiente. No hay indicios de que se lo hayan tomado en serio en su momento y que hayan estado dispuestos a realmente acompañar a los ciudadanos y residentes de Florida. Y bueno, estamos a la expectativa de cómo realmente podrán atender lo que va a causar Milton, que las expectativas es que pudiera ser desastroso. Gracias, Orlando. Bueno, Biden volvió a pedir a los habitantes de esa zona se evacuar inmediatamente, pero fue Kamala Harris la que llevó la batuta de esa respuesta federal. ¿Qué opinan, Vanessa? Empiezo contigo. Bueno, yo creo que es bastante curioso que pase esto después de que el mismo presidente Biden la desmintió acerca de lo que había dicho con Ron DeSantis. También vale la pena resaltar lo que dijo el gobernador diciendo que ella no está en la línea de mando ni en la línea directa de este tipo de cosas que, digamos, formalmente la comunicación no debería ser con ella. Bueno, yo creo que deben estar ahí en una pelea bastante fuerte el team Kamala con el team Biden intentando ver cómo liman sus asperezas y los odios que quedaron después de todo lo que ocurrió para intentar empujarla un poquito y tal vez utilizar esto para que no le vaya o por lo menos que no le perjudique de cara a las elecciones. Sí, exactamente. Orlando. Bueno, de acuerdo. Todo esto ha expuesto lo que parece ser fricciones entre Joe Biden y Kamala Harris fricciones a ver quién puede quedarse con el crédito de lo que no existe porque si hubiera habido una respuesta o esté en curso una respuesta eficiente de este gobierno ante los desastres y las amenazas de los huracanes uno pudiera decir que hay créditos con que quedarse pero se están peleando por una botella vacía. Bueno, y Alfonso, ¿los estadounidenses ven en esta administración un apoyo para las víctimas de estos desastres? Yo creo que, como dice el senador Vance en su columna, FEMA está haciendo su trabajo lo que frustra es que parece que las prioridades de esta administración están en ayudar enviar ayuda para conflictos internacionales asegurarse de que haya dinero para los inmigrantes ilegales que están llegando pero no tienen suficiente dinero para atender las víctimas de huracanes aquí en Estados Unidos o sea, lo que están... Mallorca la semana pasada dijo que ya no tenían dinero para atender otros desastres relacionados a huracanes Karim Jean-Pierre hace unos días dijo que sí tenían dinero pero que eventualmente iban a tener que pedir más dinero del Congreso o sea, ¿cómo es posible que ellos internamente dentro de su presupuesto no puedan redistribuir recursos? O sea, para estos conflictos internacionales siempre tienen maneras de encontrar dinero dentro de su presupuesto o incluso para los inmigrantes ilegales yo creo que eso es una pregunta legítima que muchos americanos están haciendo Claro que sí, Orlando De acuerdo yo creo que la preocupación aquí va mucho más allá de lo que se está haciendo en el terreno tiene que ver con la retórica y la retórica es precisamente lo que dice Alfonso aquí pareciera que las prioridades de esta Casa Blanca no están bien ubicadas o no se corresponden con las preocupaciones de los americanos por un lado vemos la disposición a lanzar dinero por todos lados y regarlo de manera discriminada entre gente que no debería ser prioridad y por el otro lado vemos la cautela de realmente atender a los americanos que hoy están necesitando la asistencia del gobierno ante lo que es una catástrofe Exactamente y Ivane, adelante Bueno, pues yo he visto varias entrevistas en Fox en Newsmax donde le preguntan a la gente que está en esos lugares qué ayuda ha tenido y hay muchos que dicen que la ayuda la están teniendo de la comunidad que no han visto a ningún funcionario no quiero decir que es decir no sé en qué amplitud es el trabajo que está haciendo FEMA no sé pero más allá de eso sí hay gente que está diciendo que está en el lugar y que la ayuda que ha recibido la ha recibido de la comunidad entonces si a eso se le suman las quejas evidentes de tantos americanos por cómo se distribuye el dinero por las prioridades de esta administración porque al parecer sí hay mucho dinero para enviar a conflictos internacionales o para dar a los mismos migrantes acá yo entiendo por ejemplo que una persona que recibe un subsidio después de pasar un huracán y se da cuenta que el subsidio que reciben los inmigrantes es mucho más alto que el que esa persona recibió pues obviamente se va a indignar entonces esas cosas son quejas válidas y son fallas que la administración debió haber previsto y que debió haber manejado de una mejor manera bueno gracias Vanessa nos vamos a un corte comercial no se muevan de sus asientos que continuaremos con nuestros analistas gracias 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 gracias